Lentamente nos damos cuenta de que un reloj de 300 dólares marca la misma hora que uno de 30. Una cartera de 300 dólares carga el mismo dinero que una de 30. La soledad en una casa de 30 metros cuadrados o de 300 es la misma. Espero que un día te des cuenta de que tu felicidad interna no viene de las cosas materiales en el mundo. No importa si viajas en primera clase o en la económica, igual bajas si el avión se cae. Espero que te des cuenta que cuando tienes amigos y hermanos con quienes hablar, reír y cantar, esa es verdadera felicidad. No eduques a tus hijos para ser ricos, edúcalos para ser felices, para que vean el valor de las cosas y no su precio. Las palabras más galardonadas en Londres son, come tu comida como si fuera tu medicina o tendrás que tomar tu medicina como si fuera tu comida. La persona que te ama nunca te dejará, aun si hay 100 motivos para rendirse, encontrará al menos una razón para quedarse. Hay una gran diferencia entre un ser humano y ser un humano, muy pocos la entienden. Eres amado cuando naces y serás amado cuando mueras, depende de ti el tiempo intermedio. Los 6 mejores doctores en el mundo son, luz solar, descanso, ejercicio, dieta, confianza en uno mismo y los amigos. Manténlo durante todas las etapas de tu vida y disfruta de una vida sana. Qué difícil es el ser humano. Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. El mejor regalo que le puedes dar a alguien es tu tiempo y siempre se le regala a la familia o a un buen amigo. Que Dios te colme de bendiciones. Si sabes que esto es cierto y ha tocado fibras en tu alma, tómate el tiempo para reenviar este mensaje, cuando menos, a alguien de tu familia o a un buen amigo. Ah, claro, cuando tengas tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.